Gracias, muchas gracias por seguir hoy con nosotros. Está nuestro quiropráctico Enrique Cepeda listo, presto y dispuesto para servirle. Tiene Arturito de espalda, no sé por qué, porque en qué parte del organismo hoy nos vamos a centrar. Quique, qué bueno verte, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí regresando después de ya mucho tiempo, ¿verdad? A las cámaras, ya los extrañaba a todos los camarógrafos, ¿verdad? Están guapísimos todos. Sí, 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 no se diga más, míralos, míralos. Puros pavos reales. Sí, mis gordos, realmente. Bueno, tenemos a Arturito de espaldas por una simple y sencilla razón. Hoy vamos a hablar sobre la cadera, sobre luxaciones de cadera. Está mostrando sus partes nobles. Sí, 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 mi gordo, mi gordo, ¿verdad? También sobrevivió en la pandemia, ¿verdad? Sí, señor. Sí, vino un poquito más flaco, ¿verdad? Bueno, la cadera está formada básicamente por los huesos ilíacos, que son estas paletas que dice la gente, ¿no? Y por el fémur y el acetábulo donde encaja el fémur con la cadera. ¿Cómo se llama donde encaja el fémur? Acetábulo. Acetábulo. Acetábulo, ¿verdad? Es este espacio donde embona la cabeza del fémur con el hueso ilíaco, ¿sí? Una luxación es cuando hay una desviación, ¿sí? Entonces se desvió, digamos, el hueso del fémur de la cadera. A eso le llamamos luxación de cadera. Ahora, no vamos a hablar de una luxación severa ni grave, sino que vamos a hablar de una luxación básicamente leve, que son las más peligrosas. ¿Sí? Es que tengo un dolorcito aquí, ¿verdad? Y ahí lo dejamos. Y ahí lo dejo. Y ahí va, ¿verdad? Sí, y me tomo una mi pastillita de esas que quitan todos los... que esconden todos los males. Que esconden todos los males. Y luego se vuelve más compleja la situación, ¿no? Exactamente, porque nos empezamos a automedicar y eso es gravísimo. Al final va a ser muy grave. Que me pongo una mi pomadita, que una mi cremita, que un guentito, y que puede que nos sirva y nos va a ayudar y nos va a aliviar, pero solo nos da eso, alivio. Exacto. No estamos de fondo quitando el problema. Y sí le va a servir si usted vino y tuvo un golpe. Ajá. Y un golpecito y llegó a nivel superficial, es verdad, de tejidos blandos. Pero si ya hay una luxación, ya hay una desviación, no le va a servir, solamente le va a dar alivios. ¿Por qué se dan las excepciones, Kiki? Bueno, independientemente de que fue por un accidente o algo así, por impactos, ¿sí? ¿A qué me refiero con impactos? Me voy a parar para porlo graficar un poquito más, ¿verdad? Estoy corriendo y de repente, ay, me quise tropezar y un paso muy fuerte, entonces todo ese impacto va a dar justamente a la cadera. Correcto. Aquí tengo mi mascarilla para que vean que se usa. ¿Verdad? Entonces ese impacto va a dar directamente aquí y puede provocar que haya una desviación, una luxación, entonces, del fémur cadera, ¿verdad? Y eso no se va a corregir hasta que venga alguien y lleve ese huesito a su lugar. ¿Y qué son los efectos que vamos a tener? Vamos a tener dolor en el área de la cadera, pero también vamos a tener un desgaste de la articulación de la centauri. Porque está mal puesta, ¿no? Sí. Está mal puesta, pues es como fracturar, romper, desgastar ciertas situaciones. El cartílago se va a desgastar. Como decían las abuelitas, es que tiene desgastado el gonce. El gonce, sí. ¿Verdad? Sí. El gerigonce. Entonces va a haber desgaste de la articulación y eso ya es mucho más peligroso. ¿Verdad? Entonces eso ya no se va a arreglar con una sesión de quiropraxis, sino que ya tenemos que tomar un medicamento para generar la articulación, ¿verdad? Para que el cartílago empiece a generarse un poquito más. Entonces, otro dolor que va a dar es que va a afectar toda el área, el área del glúteo. El glúteo va a contraerse, el músculo glúteo va a contraerse y va a presionar el síptico también, ¿verdad? Entonces puede venir un dolor de síptico por eso. Que puedo llevar, con una alucinación, puedo llevar una vida casi normal. O sea, te pregunto esto porque hay personas que seguramente tendrán ese problema en ese instante y están llevando una vida normal. Sí. Y les duele, les duele, pero no saben el daño realmente que están infringiendo a largo plazo, ¿no? Sí, la factura se va a cobrar. Seguro que se va a cobrar, ¿verdad? Ahorita estoy chavito, no me duele tanto, ¿verdad? Y voy, me tomé una pastillita, hice algunos movimientos, empecé a corregir, pero en algún momento va a empezar a afectar a masa y afectar y afectar y afectar. He tenido pacientes que me dicen, miren, yo tengo 25 años con este dolor. Y se lo quitaste en una sesión. Eh, una, a veces dos, pero sí, sí logramos hacerlo, ¿verdad? Pero determinamos cuál fue la causa, cuál... Y por eso yo me tomo el tiempo de hablar con el paciente para saber qué es lo que está pasando. Eso me ha impresionado. Y siempre lo he dicho de Quique, que a través de sus manos el don de la sanación es maravilloso. No, porque es hermoso el poder sanar con las manos, pero es lo que él dice, él estudia cada uno de los casos y muchas veces las malas posiciones en todo lo que hacemos en la vida nos puede complicar con una lesión que luego nos va a traer muchos dolores y que pueden ser corregibles. Exactamente, todo es corregible, realmente casi todo es corregible, ¿verdad? Entonces, no le tenga miedo, piérdale el miedo, ¿verdad? Busque a un profesional, si nos gusta a nosotros, es mejor, ¿verdad? Pero estamos para servirle y muy probablemente el dolor que usted tiene es corregible y se puede curar, no aliviar. Ojo, el alivio solamente es una etapa de la enfermedad, ¿verdad? Buscamos la cura. Quique, muchas gracias. Gracias por venir, gracias por acompañarnos, gracias por siempre estar presente y pendiente de la gente de nuestro mundo. ¿Estás bien de salud? Estamos bien, sí. Eso es un don maravilloso en esta época que vivimos, ¿no? Así es. Sí, es de celebrarlo y de agradecerlo. Gracias a Enrique Cepeda, quiropráctico, que ha estado hoy con nosotros.